qué onda muchachos les voy a regalar 2000 años y ahora mismo les voy a decir rápidamente cuál va a ser la dinámica pero antes voy a darle los tres requisitos para que se puedan llevar hasta 2000 años y lo pueden gastar en lo que quieran obviamente el primer requisito de ser de suscriptor es el de suscriptores el tercer requisito ser de windows esta vez va a ser de amigos muchachos la próxima vez es de ambos y el cuarto requisito es que estos los comentarios por las personas que vayan a participar sean mínimo 20 personas que vean comentarios diferentes aquí en el vídeo y quieran los 2000 águilas ya que si son menos no lo voy a otorgar porque no se me hace muy interesante darle 2000 créditos a 5 o 6 personas que solamente comentan entonces como que no tiene mucho chiste no sé que tengo varias personas que son de windows y pues les quiero regalar 2000 milagros muchachos tengo ahí aquí es que no estoy utilizando entonces rápidamente la pregunta del millón va a ser el que me la conteste primero me debe poner igual de igual manera su placa de identificación del jugador es por favor que sea de windows por esta vez entonces va a ser es la pregunta mediante que el jugador que es youtuber y juega model combat 5 yo me enteré de este gran este grandioso juego muy buen juego 5 y pues ahora estoy aquí así es mediante quien ese de mediante que youtube en que el jugador es jugador del motor combat 5 si no si no me equivoques hoy yo me enteré de este grandioso juego así en muchos casos es el jugador que tiene y tiene varios suscriptores es odiado por muchos, querido por muchos entonces sé que ustedes están muy muy fácil están muy cagados entonces espero les guste este video que estoy subiendo es contra SBDiscore no me acuerdo si creo que es este acá he jugado un ratito con pistola con el ojo de terror porque ya perdí un poco de práctica he jugado mucho con la PSW entonces por los torneos ya saben entonces igual me van a ver jugando con la lag espero les guste muchachos ya saben los requisitos denle like si les gustó suscríbanse, comenten muchachos espero que hayan muchos comentarios entonces mucha suerte para todos ya saben ya estamos casi a 24 de diciembre muchachos ya vienen las fiestas la tomadera de vino, comadera de uvas, la pedida de prodigios regalados por los padres ya saben bueno muchachos espero les guste este video hasta la próxima